Música Y échale el sabor, échale el sabor Vamos al, vamos al, vamos al Música Ay amor Vamos a chavar, salemos por sí, compadre Y recuerda que nosotros Vamos a iniciar nuestra noche Que seamos bienvenidos Bueno Claro Que nos duermen, bienvenidos ya, compadre Ahí vamos por Cuando estamos, vamos a escuchar Ahí está el saludo Dormito, maldito ¡Eh! Es muy emocionado Cuando también siempre le doy yo De la música musical Y así suena El prox en chino Y con ritmo Y sabor La experiencia hace la diferencia Char, char Y su ropa superador Y el gente hermosa Y nosotros así con todos El maravillazo Ánimo Mi gente de facción Algo muy bien Aplausos El placer Los amos Tremendísimo 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 La venación Tremendísimo Y mané También Los verdaderos El superamor Charly Y como se quedó El rey del volante Tremendísimo Tremendísimo Y el rey del volante Y el rey del volante Y el rey del volante Y un chico El rey del volante Y no lo piense mucho, apresura el brazo, y es el gigante de Hieldo, este es el sentido. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Ciencia hace la diferencia. ¡No estamos de financiación, chicos! ¡Y siguen la boca hablando! ¡Síganle, síganle! ¡Síganle, síganle! ¡Y vamos, racita de isla! ¡Y que siguen seguidos! Y si te gusta, vos nos manda esta noche. Y ya estoy en el fondo Con todo para quedarse Mi gente de San Luis ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver, San Willy! ¡Vamos a ver, San Willy! ¡Sí! 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 ¡Esto es conocido, Orlando! ¿Y quién es? ¿Quién es? ¡Y es el chico del super amor de Charlie! ¿Y usted conoce el chorrito, no? ¡Sorrito! ¡Sorrito! ¡Y tú le conoce el chorrito! ¡Vamos! 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 ¡Y ahí estamos, ahí estamos! ¡Y ahí estamos, en acción, nos encontramos! ¡Vamos, vamos a ver, San Luis! ¡Y todos gozando la esta noche! ¡Y la arricula y la solucida del super chicle! ¡La bailarra, sabrosa y no! ¡Vamos, y los bailarraos que van a ver, muchachos! ¡Vamos, el gemazo total esta noche! ¡La complacida va a ser, compañero, compañero, Gracias.